¿No es muy temprano? Buenos días. Hola. Sí, pero tengo que ir al hospital. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Cuando quieras. Solo que mis horarios son complicados, ya sabes. Ya sé. Me la pasé muy bien contigo. Yo también. Ojalá esto se repita. Sí, yo también. Bueno, al menos sé que al gym no faltas. Ahí nos vemos. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Qué? ¿Qué?